Pues bueno, voy a arrancar, Frank, voy a hacer una pequeña introducción. Luego, bueno, yo quiero también tomar la palabra allí, decirles algunas cositas con ayuda, después les comento en qué consiste la ayuda que voy a recibir hoy. Y luego, la idea es que tenemos un repositorio enorme de fotos allí, entonces, en donde más de uno de nosotros ha contribuido. Entonces, la idea es que cada quien tome la palabra y nos hablen sobre las fotos que ellos consideren significativas y la compartan, ¿ok? Y básicamente eso es lo que tenemos preparado. Entonces, cuando tú quieras, Frank, toma la palabra y arranca. Espérate un momentico. Listo, tranquilo, no hay problema. No sé si tengo mi cámara activada. ¿Está activada? No, yo te estoy viendo, claro. Bueno, primero que todo, pues... Dale, dale. Sí, ya, bueno, ya digamos le he agradecido en múltiples ocasiones a los que expusieron, también a... a Juan Francisco y a Camilo, merecido todo esto. Yo quisiera también agradecerle a la gente nueva también, a los estudiantes nuevos que tenemos, los que no han expuesto, y ahorita van a tener una oportunidad de decir algo, también que no pudieron asistir en sus exposiciones, no han tenido la palabra. Y también en particular a Camilo Rocha, que él es un miembro, digamos, nuevo de Avispa, creo que se unió a nosotros en el 2016, si no estoy mal, y ha contribuido no solamente con su gran producción intelectual, es bastante alta, y ha contribuido a generar nuevos, digamos, temas investigativos interesantes para el grupo, y en particular ha contribuido con un excelente conjunto de estudiantes que él trajo y reclutó para Avispa desde Bogotá. Gente de Bogotá no es como buena, ¿no? Entonces, uno no pensaría eso, pero son buenos los rolos. Lo que pasa es que el muestreo no es muy general. El muestreo no es muy general. Me da pena decir estas palabras con Sergio, que no está aquí, pero bueno, luego le cuento. Entonces, está en particular... Está Sergio, está Sergio. Está en particular Sergio, con el que he estado trabajando desde hace un tiempo, y ahora, pues, Carlos, y seguramente habrán... Está el otro estudiante, ¿cómo se llama? Está en mi grupo en este momento, se me escapa el nombre. Pero todos son muy buenos estudiantes, es una calidad impresionante, y, Camilo, te quiero agradecer de parte de toda Avispa por tu contribución al grupo, y espero que sigas allí con nosotros, ayudándonos al progreso de nuestro grupo. Un aplauso para Camilo Rocha. Por favor. Van a sonrojar acá, gracias, de verdad. Con todo el gusto. No. No está mal tener un decano en el grupo. No, 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 y yo confieso que a pesar de que ya me había tenido la oportunidad de interactuar con Camilo brevemente en condiciones anteriores, pues yo realmente ahorita es que, mejor dicho, le conozco toda la casta, pues, y me tiene descrestado, descrestado, y realmente, realmente sí, es una alegría muy grande tenerte en el grupo, Camilo. Gracias. Simplemente haciéndole eco, pues, a lo que acaba de decir Frank. ¿Puedo decir algo al respecto? Claro. Una de las preocupaciones... Perdón, perdón. Bueno, entonces, Luis Omar... Frank, es que Juan Francisco quería hacer un pequeño comentario. Una de las preocupaciones, cuando uno hace todas estas cosas, es que uno se va envejeciendo, ¿quién va a continuar con el grupo? Y entonces, con Camilo íbamos formando gente, y decíamos, bueno, ¿quién está formando usted allá? ¿Quién está formando...? Y que vuelvan a ser profesores, porque si uno se va de la universidad, ¿quién se va a encargar de esto en la universidad si uno se va? Y Camilo fue formando, y uno pensaba que el sucesor natural de Camilo en la Javriana iba a ser Carlos Solarte, ¿cierto? Porque Carlos era el chacho allá, la cosa, el director de programa, todo. Pero Carlos Solarte terminó yéndose. Entonces, con la llegada de Camilo Rocha... Y Padelén. Sí, sí. Con la llegada de Camilo Rocha, yo creo que se resolvió ese asunto en la Javriana. Fue nombrada, me pareció. No, porque tenemos un futuro, Ayana Javriana... En Javriana, afortunadamente, también está Fran. Lo bueno es que Fran tiene doble titulación. Claro. Y estaba Gerardo. No, ya. Sí, pero a Gerardo le ha gustado, se ha metido más en otras cosas. Entonces, digamos que en el sentido de encontrarle un futuro a lo que es avispa, pues por lo menos ahora lo tenemos allí. Y en Univalle también tenía la misma preocupación. En Univalle había avispa. En Univalle era la misma preocupación. Y afortunadamente Jesús se logró vincular y después Robinson... Yo ahora estoy súper tranquilo de que en Univalle, avispa hay para rato también. Entonces, eso es una cosa muy importante. Y creo que tiene que ver cuando usted... Camilo Rocha es una profesora, es un profesor, es un profesor dentro de la universidad. Estas cosas para que tengan también su grado de formalidad y eso es como un día. Gracias, don Francisco. Entonces, Frank... Siento con el programa que mencionó Luis Omar. Entonces, yo le quisiera dar la palabra a todos los que no han... No, dame un segundito, Frank. Yo quería decir unas palabritas primero. Sí, y ahí sí le damos las palabras. Sobre todo, bueno, tiene que ver con una dimensión que yo brevemente mencioné ayer. Espera un momentito, yo comparto aquí mi pantalla. Bueno, entonces, bueno, y de nuevo aquí eso era lo que yo tenía preparado para ayer, pero que finalmente dije que no, que lo presentaba hoy porque ayer no tenía tiempo. Y bueno, sí. O sea, yo sigo muy agradecido por... Ah, bueno, digo que no estoy compartiendo todavía, ¿no? No. ¿Sí están viendo o no? Y ya, ya, ya. Sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, entonces era lo que yo tenía preparado para ayer, pero que finalmente, pues, baja estas diapositivas porque no tenía tiempo para presentar todo. Sí, pero aquí brevemente en cinco minutos. Bueno, de nuevo, gracias a Avispa, en particular, pues, Camilo, Juan Francisco y bueno, y yo de ustedes ya lo alcancé a expresar en la gratitud que yo siento con Fran por haberme conectado con Camilo. Eso sí lo alcancé a decir ayer. Pues sí, o sea, ha sido realmente un privilegio haber estado parte del grupo desde su comienzo. Y, pues, un segundito, a ver. Bueno, no me voy a detener aquí en las experiencias que he tenido con mis colegas, no solamente en el exterior, sino que también en Colombia han sido muchísimas y todas muy significativas. De pronto, lo que sí quiero enfatizar aquí es lo siguiente, o sea, y ya lo mencionó Frank también. Es como esa relación inseparable entre el colegaje académico y el colegaje humano, nuestra amistad. Eso nosotros vemos de que eso es algo, un concepto atómico, como decía Strasuato, de cierta forma. O sea, eso no se puede hacer. O sea, para nosotros lo hemos asumido así. ¿Sí? Y es por eso que yo defino la amistad en términos de esto. O sea, en términos de que, bueno, cuando nosotros vamos, nos movemos, busquemos la forma de encontrarnos y compartir, no solamente académicamente, sino humanamente. De hecho, aquí me faltaron más de un encuentro, sobre todo también los que hemos tenido en Colombia. Y conscientemente los dejé por fuera porque, bueno, nada más tenía cinco minutos. Y segundo, porque yo sé que aspiro de que más de uno cubra, comparta otras fotos más adelante. Pero todo lo que sí quería decirles es lo siguiente. O sea, siempre que vengan acá a Irlanda, sepan que tienen una casa amiga. Ustedes son bienvenidos. O sea, ustedes saben que para mí es un placer enorme acogerlos. Sí, o sea, hace 16 años tuve la oportunidad de acoger, o sea, Juan Francisco, Carlos y los dos Gustavos durmieron en mi casa. Y bueno, y Camilo estuvo allí, pero Camilo no lo logré convencer, porque tampoco tenía el espacio para compartirlo. Yo me acuerdo fue la levantada de Luis Omar. Muchachos, nos va a dejar el tren. Exacto. Mira que te salvaste porque Camilo y yo teníamos papers en FACE este año en ITAPS. No, diga. Y vamos a ir para Dublin, pero no pudimos ir. Bueno, imagina, no, pues imagínate. O sea, ustedes ya saben que, y yo lo que les decía ayer es en serio. Y lo que decía en serio, o sea, la amistad se daña si ustedes vienen a Irlanda y no me saluden. O sea, de una vez se los digo y se los digo en serio. No estoy bromeando. Que sepan de que acá tienen una casa amiga y que para mí es un placer acogerlos acá en mi casa. Entonces, bueno, esta fotito, bueno, ahí está, en esta foto está mi, bueno, en la cuarta de avenida mis papás. Ahí, pues, bueno, la bienvenida de ellos. Y acá, bueno, ustedes ya reconocen por lo menos a uno de las fotos que está en primer plano, a Robinson. Sí, eso fue para ese mismo año. Entonces, Robinson estaba por acá. Y bueno, esto es una de las reuniones. A mí me encanta hacer reuniones en mi casa y todo eso. Eso es uno de los retos horribles de este año. Porque, bueno, yo tengo lo que llaman acá underlying conditions. Entonces, eso sí me ha hecho asumir un protocolo estrictamente. Bueno, nosotros básicamente no recibimos visitas desde marzo, ¿sí? Y bueno, y básica, pero ya la vacuna está allí a la vuelta de la mano. Y ya el próximo año. Pobre Lucía, pobre Lucía. Por ahí está, por ahí está escuchando, por ahí está escuchando. Entonces, sí, o sea, básicamente eso. Quería decirles eso. Y ahora viene, le voy a dar la palabra a mi madre para que les hable de una dimensión de avispa que de pronto algunos de ustedes no conocen. Y yo ya le dije, ya solamente tiene dos minutitos. ¿Sí? Entonces, ahí aparece, bueno, ahí viene a Juan Francisco bien jovencito. Y bueno, Camilo también. Está mi mamá. Y bueno, ha estado John Tiffy, que ese era el padre de la universidad virtual. Y estuvo un evento que nosotros hicimos hace 21 años. Nos estábamos anticipando a la pandemia. Sí, o sea, hablando ya de la necesidad del virtualismo en Colombia y todo eso y tal. Y de allí salió una fundación, la Fundación Avispa Ceframigo, que bueno, mi mamá ya les va a hablar eso. Entonces, gordita, no sé si ya activó el micrófono. Aló, vamos a ver. ¿Listo? Sí, ahora ya le escuchamos. Muy bien. Bueno, mi querido grupo de investigación Avispa, hemos registrado con mucha complacencia estos 25 años de historia. Y hemos recordado mucho que en el año 1999 tuvimos la oportunidad de organizar con ustedes el primer Congreso de Educación, Tecnología y Cambio. Pero el signo de este Congreso fue el crear o constituir una fundación sin ánimo de lucro que combinaba en ustedes su sensibilidad científica con su sensibilidad humana. Por eso, la Fundación Avispa Ceframigo agradece el soporte científico y humano. Científico porque ustedes siguen extendiendo la ciencia. Y humano porque a través del programa social que se llama Con Tu Ayuda Puedo que consiste en tener padrinos como ustedes que han sacado ya adelante a varios egresados de este programa para que salgan adelante. El programa salió en el 2002 después de los tres años de haber estado sensibilizando a nuestro litoral pacífico sobre la Fundación Avispa Ceframigo una institución que tiende a protagonizar en el hombre del Pacífico su ser y quehacer siendo protagonista de su propio entorno. Gracias a este programa de la Fundación Avispa Ceframigo ya hemos nosotros apadrinado a más de 300 estudiantes en su trayectoria. Hemos graduado a más de 100 bachilleres gracias a los padrinos del programa y tenemos ya egresados del Instituto Juan 23 que es donde se desarrolla el programa Con Tu Ayuda Puedo vinculados a instituciones como la Universidad del Valle en el Laboratorio de Matemática y Física. Felicitaciones. Que sigan adelante. Y con ustedes levantaré la copa de este brinde. Gracias. Muchas gracias, gordita. Y bueno, entonces ahí ya tuve ayuda. Tuve ayuda, Marfa. Y bueno, entonces aquí ya les cedo la palabra a mis colegas que nos van a compartir lo que nos quieran compartir. Tienen el micrófono ustedes. Qué bueno verla, doña Rosario. Excelente. Gracias, Rodríguez. Para mí también fue una gran felicidad verlo y escucharlo. Desde luego a todos porque todo me es sencillo. Dejas de compartir, Luis Omar. Ah, perdón, qué pena. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la... ¿Qué pasó, Franca? Perdón, Franca. Entonces, tengo la... Porque estamos los dos aquí, entonces por eso tengo la... Ah, no, tranquilo, tranquilo, Franca. Bueno, entonces ahora yo quisiera dar la oportunidad a las personas que no han hablado para que nos digan algunas palabras acerca de cómo se sienten en mi grupo y demás. Corticas, pero porque son bastantes. Entonces, cualquiera que quiera empezar está bien. Si no hay alguien, entonces pasamos a la parte de las fotos, pero sería muy bueno... Empecemos con Sergio. Así fácilmente, ya que me tiene aquí al lado. No, pues para empezar, yo llegué a Avispa en el 2017 cuando empecé mi doctorado en la Javeriana, el cual se lo debo agradecer y se lo agradeceré siempre a Camilo Rocha. Yo conocí a Camilo Rocha en la escuela como en el 2014, quizá. y pues gracias al curso de lógica en particular empecé a trabajar con él y pues él fue quien me presentó con Frank y con Camilo Rueda. Entonces, digamos que eso ha sido algo que ha sido... Bueno, pues que fue claramente la entrada a Avispa y que ha sido muy importante para mí. Ya desde acá, pues, con Camilo trabajé desde el primer semestre que estuve en la Javeriana y con Frank he tenido cursos, he tenido aquí en Francia, pues nos gusta trabajar bastante y es, digamos, que prometedor. Me siento que aún más después de estos tres días se sabe que el futuro de Avispa es prometedor. Entonces, pues, felicitaciones a todos los que han participado durante muchos más años y que espero que que el grupo siga perdón, adelante. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro, otra persona que quiere decir unas palabras, de pronto, Carlos Pinzón, esperando por los bogotanos, digamos. Carlos, ¿dónde estás? Sí, claro, profesor. Bueno, pues lo que dijo Sergio resume muy bien lo que comparto. Yo también entré al grupo hace dos años, bueno, yo entré en 2018, el año 2017 y también fue en parte a través de Camilo Rocha y nada, pues me parece excelente. Yo la verdad nunca había estado como en un grupo que sobreviva tantos años y que crezca durante tantos años. Sí, eso deja mucho que decir de verdad de la solidez y del vínculo fuerte que hay entre las personas que lo conforman. bueno, entré al grupo por Frank, pues la verdad nunca he trabajado como en esos temas tan discretos del grupo de verificación, pero sí digamos me gusta esa área y es posible que los pues que los trabajos que siga haciendo de alguna manera se relacionen con esa área. Por ejemplo, lo que hablaba Michelle Guzmán de verificaciones en inteligencia artificial, eso me llama la atención porque siento que es un área muy utilizada de la inteligencia artificial pero poco sustentada. Nada, felicito a todos. Gracias Carlos. ¿Alguien de pronto a la Universidad del Valle? Juan Francisco, tú que conoces más, ¿podés indicar a alguien? No sé, Jaime Cuartas, ¿quiere decir algo? Hola, buenos días, buenas tardes. Yo ingresé al grupo, llevo un año más o menos en el grupo, estoy en pregrado, estoy por fin, pues voy a finalizar, estoy haciendo mi trabajo de grado y pues es una experiencia muy interesante y ver que tantas personas en tantas partes del mundo realizan trabajos similares, trabajos que se relacionan, ver que lo que se hace aquí es, o sea, se hace en muchas partes y temas que me gustan mucho como, pues yo estoy con verificación de modelos, pruebas de mutaciones, me gustan los sistemas formales y teoría autómatas y pues me parece muy interesante este grupo, me gusta mucho. Gracias por hacer parte y me gusta mucho cómo hablan y lo que hacen. ¿Lo hubiera enseñado en el grupo? ¿En qué año entraste? No alcancé a escuchar bien. Hace un año. Hace un año, de la Universidad de España. ¿De pregrado? Estoy en novena semestre de ingeniería de sistemas cien. Qué bien, bienvenido al grupo. Trabajar con Chucho. Ah, excelente. Estoy trabajando con James y conmigo en este momento y muy buen estudiante. ¿De qué? Y no sé si Carlos Delgado quiere decir algo. No, pues yo soy, yo hice mi tesis de pregrado con el profesor Juan Francisco. Fue un proyecto que se hizo con un profesor de electrónica, pues aquí entré al grupo solo para allá en el año 2009 y pues ahora estoy con el doctorado, estoy en primer semestre y estoy trabajando con el profesor Jesús y con el profesor James. Entonces, pues digamos tenía algo ya del grupo pero pues con esta reunión me he dado cuenta que el grupo realmente está muy extendido y es algo muy interesante porque pues eso queda redes de contactos, posibilidades de integración entre proyectos o posibilidades de pasantías entre otros. Me parece muy interesante. Muy bien, excelente. Juan Francisco, ¿alguien más? O Luis Omar, de pronto. ¿Quién puedes identificar que pueda? Ah, Gerardo, ¿Gerardo estás? ¿Gerardo está? Ah, no, bueno, Ángela, ah, pero Ángela, ah, 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 Ángela. No, no, Bueno, no, acaba de salir, lo que pasa es que en nuestro protocolo de cuidado también está cuidar a la mamá de Gerardo y él se encarga de ir por ella para que venga a almorzar y entonces le tocó salir a hacer ese tipo de cosas. Bueno, pero si estamos contando a Gerardo. Pero si estamos contando contigo, ella me mandó unas fotos así en privada y dice, no, 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 yo cuento contigo para que las muestren ahora, hermosísimas. De hecho, me dejó encargada de la carpeta y de decir qué era lo que tenía que decir en las fotos. ¿Cómo, cómo, cómo? No te escuché, perdón. Sí, Gerardo me dijo qué era lo que tenía que explicar. el jefe él. Bueno, Luis Omar, es que como todos saben, yo no tengo celular o entonces no tengo fotos, pero acabo de encontrar una foto muy interesante porque marca de manera muy precisa la motivación de avispa. Entonces, yo quiero mostrarla. Excelente. Excelente, Camilo, hágale. ¿Qué hago? Share screen. Exacto. Camilo, mientras usted comparte, le quiero robar el espacio momentico. Ustedes saben que yo no estoy muy vinculada a los temas de avispa y lo único que quería decirles es que me gusta participar de estas cosas porque me gusta que haya o al menos una mujer en estas cosas y quiero invitarlos a que inviten más estudiantes femeninos. ¿Vale? ¿Listo? Sí, sí, ese es un problema tremendo que tenemos pero en el área de sistemas en general. Dale, Camilo. ¿Tiene la foto o no? Sí, claro. Néstor y Camilo. Néstor, Néstor, no se pudiera nosotros, ¿no? O si está bien. Eso es en Madeira y ahí está la motivación. Esa es la motivación para el trabajo. Exacto, claro. Yo siempre que yo te llevo hacia el whisky pero está bien, hay que encontrar los medios. Bueno, es la única foto que he encontrado de avispa. Sí. Ah, es que en esos computadores ¿qué pasó con ellos? Había bastantes allí pero se desaparecieron los primeros computadores de avispa. No, y la verdad yo nunca tomo yo nunca tomo fotos porque no tengo el celular. Esta la tomó María de Sila, obviamente. Ah, sí, ya. Aquí hay bastante que es nuestro bus por el vino Carlos y Jaime. Aquí están también, no sé, pues están que no ha hablado en, Michel no pudo exponer por razones de sus, de la, ¿cómo llamas? La seguridad, la, 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 la privacidad. Es como de privacidad. Pero Michel puede hablar. Sí, que hable Michel. Sí. Hola, bueno, voy a, voy a contar rápidamente cómo yo ingresé al grupo. Yo ingresé básicamente por la profesora Ángela que está aquí en la llamada. Yo estaba viendo un curso de fundamentos de lenguaje de programación con ella y ella un día me recomendó ver un curso de programación de restricciones con el profesor Juan Francisco. Entonces, todos mis amigos me decían, no, que restricciones es muy difícil, que no sé qué, y pues uno con esa curiosidad de, bueno, pues vamos a ver si es tan difícil. Entonces uno se metió ahí y ahí conocí al profesor Juan Francisco y entonces me quedó gustando mucho el tema y ese tipo que hace los trabajos con restricciones y la forma en la que él enseña porque pues todo el mundo sabe que Juan Francisco es uno de los grandes pedagogos de la escuela de ingeniería de sistemas. Entonces, pues, también me gustaba mucho biología, de hecho, tengo una tusa porque pues ya ayer se publicaron que Alfa Fold logró resolver ese problema del 3D folding de la proteína. Lo siento, Michel. Sí, bueno, pero me gustaba mucho la biología, entonces hice un trabajo en el pregrado con, digamos, con métodos formales y biología. Conocí al profesor Pedro Moreno y bueno, entonces, trabajando en ese tipo de cosas, me conectaron con el profesor Jesús, que creo que en ese momento estaba en Francia y con el profesor Carlos Solarte en la Universidad Javeriana y con Diana Germid. Entonces, yo me acuerdo muy bien que yo fui con mi modelito a presentarle a Carlos Solarte lo que estaba haciendo y creo que la segunda slide de una me dijo como que, ah, no, pero tenés un error allí, viene esa cosa y yo como que, guau, o sea, ya casi el resto de la presentación tenía que haberla tirado a la basura, pero pues continuamos como porque ya había hecho el viaje en el bus hasta la Avellana, entonces, bueno, continué y luego empecé a trabajar en mi maestría con el profesor Carlos Solarte y con el profesor Jesús haciendo verificación formal, model checking para NTCC en una de las escuelas de verano de Frank que Frank iba a dar cursos en la Avellana entonces nos invitaban a los estudiantes de la Univalle entonces yo fui hasta allá a ver uno de los cursos y Frank me gustó una de las charlas que me tocó dar y luego quedamos ahí como en contacto entonces yo terminé mi maestría que de hecho creo que James fue parte de mi de mi jurado James y Frank de hecho y ahí fue donde Frank me dijo que si quería podíamos aplicar una beca y bueno ahí fui a dar a Francia donde pude trabajar con Frank obviamente con el profesor Camilo Rueda y con Salín que no está aquí que deberíamos de mencionar también el trabajo que ha hecho Salín y listo bueno entonces ahí trabajé con ese fue como mi camino ahí conocí también a Camilo Rocha que aunque no hemos trabajado pues me interaginaba mucho con él hemos hablado un poquito y sé que pues es un crack en lo que hace y también quería mencionar ah conocí a Jaime en la Javeriana cuando cuando iba a hablar con Carlos de Olarte mi maestría y también quería hacer una mención especial como cuando como yo vivía en la Cité Universitaire en Francia entonces me tocaba volverme con Camilo que no le gustaba quedarse en Palesó cuando iba a Francia porque me gustaba mucho hablar con Camilo cuando veníamos en nuestro camino de vuelta a casa cerca de música porque pues todo el mundo sabe que Camilo trabaja mucho de música y a mí me gusta mucho la música entonces empezamos a hablar de música clásica un poquito de jazz y este tipo de interacciones me gustaba mucho y ya también quiero mencionar aquí a Carlos Andrés Delgado Carlos que es amigo mío personal y a Luis Pino obviamente que es otro otro de mis amigos del grupo y ya Muchas gracias Michelle Muchas gracias Michelle y bueno y si me dan un parentecito yo les confieso que cuando cuando Camilo mostró la foto de Néstor me colocó un poquito nostálgico porque claro eso es lo que yo les decía a ustedes que nosotros mantenemos o sea hay una o sea el colegaje y la amistad suave de la mano y no y yo traté y confías insistentemente de preguntarle a Néstor porque lo he notado bastante callado bueno pero no logré pues obtener respuesta de él pero sí es un personaje del cual no nos podemos olvidar en la historia de Avispa Néstor empezó en el 98 o sea hay una pequeña corrección en la historia de ayer de Antier de Juan Francisco realmente los que empezaron primero fueron Sandra Hill y Luis Mulato esos fueron los que Frank alcanzó a conocer Frank se va a hacer su doctorado en el 98 y no alcanza a conocer a Néstor entonces Néstor empieza justo después de que que se va que se va Frank a Europa y claro entonces ya la interacción o sea ya miñero pues se convierte en esto porque ya Frank se fue igual seguimos la interacción virtual pero ya seguimos mejor dicho interactuando en Colombia mucho con Néstor inclusive Néstor fue el primer colega porque es que bueno Frank todavía estaba por allá en Suecia y obviamente con presupuesto uno de estudiantes pues eso para eso visitar por allá está como complicado pero yo yo al que sea voy a visitar al primer colega que visité en Europa fue a Néstor en el 2003 coincidió con una reunión que tuvimos en en Milán y yo recuerdo que cogí un tren y llegué a Niza y allá nos vimos y recuerdo que Néstor me tenía me dijo ve Luis Omar yo recuerdo que vos allá tenías carro en Colombia y entonces vos conducís sí o no yo me hablé con mi colega que se va de vacaciones para Brasil para México y me prestó su carro y entonces aquí tengo este carro entonces aquí está para que nos movamos acá y yo como así y así así fue mi primera experiencia de conducción en Europa y bueno y es claro entonces y con Néstor bueno yo después lo visité en York lo visité vivimos con Lucía en el 2009 en Madeira o sea pero pues sí o sea bueno nos toca asegurarnos de que el vínculo sigue candente por ese lado también un personaje indiscutible en el grupo oyendo oyendo a a Michel cuando hablaba Michel mire que pasó por todos Michel ha pasado por las manos de profesores de la Universidad del Valle de la Universidad Javeriana y externos o sea ese es el camino de la mayoría de los estudiantes aquí y eso es lo que a mí me gusta de este grupo que a pesar de ser entre dos instituciones que al parecer son muy disímiles porque la una es privada y la otra es pública hemos logrado con Camilo digamos abstraernos de eso y lograr que los estudiantes sean estudiantes de avispa y colaboren entre ellos entre otras cosas no compitan entre ellos como universidades diferentes ahí un día quería contar una historia muy chiquita un día llegó a mi oficina un niñito un niño que yo no sé si tenía 17 años por ahí o 18 si acaso a decirme que quería ser monitor mío y que quería traer la avispa y que quería y ese niño iba en tercer semestre yo creo y yo decía pero y este niño qué pues no sé si ese niño ese niño pues lo acepté en el grupo obviamente le empecé a dar trabajos y ese niño después se convirtió en doctor a los 26 años entonces es Luis Pino que yo no sé por qué no se deja ver la cara pero lo que yo quiero hablar 25 profe 25 todavía está porque todavía tiene cara de 16 años una envidia increíble Luis pero quería hablar de él así como de Mitchell como Jair Dermes como Néstor porque detrás de todos ellos hay una historia común y es que son muchachos que vienen de familias muy humildes que logran con su trabajo hacerse un camino en el mundo y llegar a a disfrutar y hacer cosas que tal vez parecían imposibles cuando eran sardinos y ese para mí es el otro el otro aspecto importante de Avispa y de Univalle y esas cosas y es que le da una proyección a los muchachos que si que es el valor agregado de estar ahí más allá del conocimiento es eso es realmente poder 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 progresar en la sociedad como se merece todo el mundo progresar y pues bueno no sé si ya ya no digo más yo vivo muy feliz con todos mis regresados de Avispa Juan Francisco yo quisiera de hecho tienes toda la razón con lo que dijiste es algo particular que lo llena uno de mucha pues orgullo poder ayudar a personas que vienen de backgrounds tan diferentes y yo no sé si si estoy pues abusando pero me gustaría que Michel nos contara antes del pregrado antes de entrar a la Universidad del Valle en Cali de dónde venía porque me parece una historia que siempre me ha parecido bastante importante en la Universidad ahora Michel lo pongo en una situación difícil no sé historia no 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 pues o sea la cosa es que yo vengo de un pueblito en el en el en el valle estaba cerca de Candelaria el pueblo se llama pero acá pero acá dice que viene de Cali entonces yo no sé yo no sé qué creerle entonces la cosa fue que bueno yo creo que entré a la Universidad del Valle en Palmira primero a hacer tecnología y allí conocí a unos profesores que eran unos salvajes bueno pero antes de eso digamos la cosa es que en el pueblo es un poco peligroso a veces entonces es muy difícil uno crearse un camino desde allí y pues conocíamos siempre familias que nos decían manden algo muchachos para Cali porque ahí es muy difícil no sé pero pues no siempre como mentalizado en el en el trabajo y pues uno simplemente es como un caballo enfocado pues y y nada o sea es básicamente eso o sea por las dificultades del pueblo de la gente que uno veía que digamos quizá no tenía nada que comer y llegaban a la casa preguntar si hay algo para comer ese tipo de cosas la violencia con las limpiezas sociales y ese tipo de cosas que en los pueblos en Colombia digamos se nota mucho más que en las ciudades porque en las ciudades el eco es mucho más bajo que en los pueblos digamos bueno entonces yo no iba a estudiar porque mi hermana estaba estudiando entonces mi papá me dijo pues yo no le puedo pagar a los dos no es posible y entonces yo dije bueno pero si no o me voy a prestar servicio militar o me voy a trabajar o algo así entonces yo me acuerdo que alguien le dijo a mi papá no pues mete a ese muchacho a hacer un curso de sistemas que eso eso está dando plata entonces alguien le recomendó a mi papá que pues como Cali no era un digamos una posibilidad porque pues viajar hasta Cali era muy difícil en el momento pues porque mi hermana estaba estudiando y no había plata y entonces me mandaron a Palmira y yo en Palmira estudié la tecnología y los primeros tres semestres yo no tenía un computador entonces me tocaba como programar con pruebas de escritorio y mis amigos eran los que de hecho corrían esos programas en sus computadores y al otro día me decían no mira que funcionó o esto salió mal pero yo me acuerdo que yo los primeros dos semestres yo no yo me iba a retirar porque a mí me decían no hay que crear un correo electrónico y yo o sea yo la única carrera que había hecho en el colegio que no iba a estudiar era sistema era lo único todos me preguntaban qué quería estudiar y yo no cualquier cosa menos sistema en fin bueno seguí el camino por allí conocí a unos profesores muy salvajes como Santiago Isaias González que en mi valle era conocido porque era una puchilla de hecho yo vi Arquí 1 Arquí 2 y Red con él salvaje bueno o malo pregunta no es que él era para mí era un genio pero él tenía una educación militar va a quedar grabado sí y tenía una educación militar entonces pasar los cursos con él era muy difícil porque pues se inventaban los problemas de una forma como que no que un genio llegó del espacio y allá hablaba un código Hamming entonces necesitamos pasar el mensaje de código Hamming a BCD y así hacer como un tipo de araña y ese tipo de cosas entonces era muy difícil pero sí bueno luego paseo un y valle de Cali y el problema era transporte cuatro horas cada día había que dormir poquito porque había que más lugar para llegar hasta allá y bueno es eso pero pues es la lucha de todo el mundo digamos todos digamos en Colombia como este tipo de cosas se hacen con las uñas y todos tenemos la lucha por ejemplo las historias de Luis Fernando que me ha contado también son historias complejas o James o James o James o sea todo el mundo tiene su sí su propio su propio infierno que atravesar digamos en Colombia así que nada es una historia más en el grupo yo creo como todo sí pero es una historia más pero lo que yo digo es que lo agradable del grupo es ser un ambiente para que puedan realmente pasar el infierno que vos decís y llegar a un sitio mejor y pues yo la agradezco a ustedes porque por ejemplo el profesor Juan perdón sabe que yo no o sea mi familia no quería que yo viajara entonces yo le hablaba con el profe Juan como que no mi mamá no me quiere estar y el profe Frank ya conoce a mi papá y a mi mamá que arrima a la casa a tomar café cuando va pasando camino a la Javeriana entonces es eso ya bueno aquí ahora vamos a tomar una fotico porque la gente está empezando a ir y no pues por la hora porque aquí hay que almorzar en este país y más tarde más reuniones ustedes ya están de noche nosotros estamos apenas para la mitad del día tiene que terminar ya pero si me parece buena idea que tomarla antes de que la gente se vaya entonces por favor los que quieran prender su cámara prendanla para que tomen una foto bien bonita y con todo el respeto yo me quedé con la copa lista aquí está aquí está aquí está aquí está el momento ahí llegó Gerardo ahí llegó Gerardo bienvenido Gerardo que bien excelente excelente Gerardo y para el brindis yo quería que brindáramos o sea vamos a tomarnos una foto viendo la copa pero yo quería que brindáramos esa sí se me ha olvidado decirle se la voy a no sé si les parece bien yo quería que brindáramos yo yo voy a leer una cosa y cuando termine digo salud y brindamos listo perfecto listo perfecto muy bien pero entonces espérense un segundo dejo listo esto para tomar la foto porque después o quién la va a tomar ah bueno pero si es cierto que tomarla porque yo la tomo con el teclado pero necesito mis dos manos no no ya estoy listo ya estoy listo voy a leer voy a leer cuando termine digo salud y nos la tomamos entonces ok listo porque alguien dijo cosas y me voy a permitir leer una cosa que yo hice hace mucho tiempo pero me parece que escribe este grupo nosotros los miembros de avispa investigadores o estudiantes de pregrado maestría y doctorado sabemos que las puertas del mundo se han abierto y no cerrado por el trabajo continuo compartido y esmerado de un equipo que soñó que el conocimiento generado llevaría a todos sus miembros más allá de lo que nunca habían soñado como miembro de avispa practico principios varios no porque allí se impongan son más bien hereditarios por ejemplo la rigurosidad como se hace teoría pero también la simplicidad como elemento de valía al abordar problemas complejos se estimula la creación de soluciones elegantes y de mucha imaginación ya sea con cálculos o modelos o con el poder de la programación esta última es por defecto multiparadigma permitiendo que exista diversidad pero en un contexto de integración que nos transmite una identidad que viva Dispa y sus avispones que de Colombia sea ícono de investigación que al ritmo de las nuevas generaciones siga siendo un ejemplo en computación pero también en sus principios de calidad investigativa y de corazón salud 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 se agarró la foto o no sí sí la mayor frost Juan Francisco ahí no se necesita el acordeón James que pasó ahí me permiten me permiten por favor aquí tengo la copa aquí tengo la copa no, pero el acordeón de verdad que es emocionante sentir un grupo de investigación como el de avispa ambientes visuales de programación aplicada y nos sentimos felices felices de ser colombianos felices de ser humanos felices de hacer parte bien sea directa o indirectamente de este grupo que toda su sabiduría su talento la ha colocado no solamente ante el valor de la ciencia sino que se ha sensibilizado desde el valor humano para seguir germinando germinando seres que vayan preparando ambientes visuales para esa ciencia que ustedes programan salud 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 ah excelente falta llenarlo de cerveza pero bueno jajajajaja Luis ¿qué pasó allí? ¿se acabó la cerveza en Alemania o qué? no pues eso sí me parece eso sí me parece increíble increíble estoy en la oficina nos consienten pero no tanto no sé si Gerardo o Ángela iban a mostrar fotos ¿qué vamos a hacer? me he dicho es que yo por lo menos sé que Ángela y Gerardo tienen unas fotos impresionantes que son que representan esta relación entre las dos universidades de manera perfecta entonces por favor Ángela te doy la palabra voy a abrirla voy a abrirla porque no la tenía lista esa me daba esa me daba ¿cómo se dice? como penita mostrarla pero venga ya la abro no pero que es perfecta es perfecta para el momento es perfecta para el momento ustedes me van a dar la razón ya 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 voy a abrirla lo que pasa es que me mandé por el chat la foto de ahorita venga les comparto la pantalla excelente de pronto un miembro muy importante que no ha hablado es Elaine tampoco ah sí por favor y sobre todo sobre todo es importante para los que no hemos tenido el placer de interactuar mucho con ella pero que pero que aspiramos a ir a esas playas paradisíacas de Brasil que mostró Carlos ayer te la recomiendo Luis Omar le recomiendo no sé no sí yo me dejo atentar muy fácil Camilo Carlos ¿y ahí se encuentra? o con la más grande Ángela bueno Carlos oye vamos a no sé si es que ya está creo que está bueno un poquito allí ¿así? así así ok bueno en el 2000 esta es una foto de hace 15 años en febrero del 2015 Gerardo y yo nos casamos aquí está Gerardo estoy yo aquí está Juan Francisco obviamente ese día no podían faltar Juan Francisco Camilo por acá está Antal que también es otro de los amigos del grupo y Antonio Mata es un javeriano no es de avispa pero también andaba por ahí por los grupos de investigación yo le mostré esta foto a Luis Omar y me dijo que tenía que mostrarla y describírselas ese es el único matrimonio de avispa que tenemos ¿sí o no? exacto pero es muy significado nosotros no sé bueno es que es un javeriano con una de univalle el único usado de javeriano con una de univalle y de avispa y ambos de avispa entonces realmente es tremendo yo creo que es de las fotos más significativas que tenemos ¿eh? sí porque de todas maneras mejor dicho define de una manera perfecta esa relación inseparable entre el colegaje académico y la parte humana pues que nosotros manejamos aquí entonces bueno esa noche Camilo tenía un compromiso no nos acompañó de la comida pero Juan Francisco sí fue entonces por eso estamos con él allí a manera de anécdota le decía yo a Luis Omar que yo creo que Juan Francisco y Camilo se fueron juntos a comprarnos el regalo de bodas porque cuando llegaron el uno era una plancha y el otro la mesa para planchar se fueron juntos y armaron combo no 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 pero bueno vea ya se va Hugo también será que nos despegó bueno exacto porque y la verdad yo tengo compromiso también ahorita dentro de 13 minutos también entonces me tocaría pero sí sería bueno que lo cerráramos formalmente entonces ahí le damos las palabras a los fundadores para que por favor cierren el evento formalmente pues yo quedé muy emocionado con el evento me pareció realmente excelente obviamente pues yo sabía la gran variedad y profundidad de las investigaciones de los miembros del grupo pero pero es muy reconfortante verlos a todos juntos y ver que se mantienen todavía trabajando en el grupo trabajando juntos que siguen siendo amigos siguen siendo colegas para mí eso es lo que ha resultado maravilloso de esta reunión y como alguien sugería no sé si fue Luis Omar creo que deberíamos hacer reuniones siquiera anuales del grupo de este tipo como para mantenernos en esta tónica entonces como les digo maravilloso todo lo que pasó en esta reunión yo quedo muy muy contento y muy agradecido por tan generosas palabras de todo el mundo de todos los miembros muchas gracias de acuerdo Camilo hace un año hace un poco más de un año la cierro así hace poco más de un año yo escribí un correo al grupo diciendo que para celebrar los 25 años debíamos hacer una escuela de verano y porque en la universidad estaba financiando escuelas de verano e inclusive me encontré con una niña la jabriana en Perú le dije yo llegué con todo armado para hacer una escuela de verano cuando les escribió a ustedes la mayoría dijo pues hay que ver la fecha bien porque es que si es en febrero yo hice un cuadro con las fechas que le servía a cada uno yo armé todo una cosa para hacer una escuela de verano y llegó la pandemia y cuando llegó la pandemia pues se acabó la idea de la escuela de verano presencial pero estoy seguro que si hubiera sido presencial no nos hubiéramos encontrado tantos como nos encontramos con esta escuela con esta reunión virtual que para mí fue como una escuela de verano en la cual nos contamos lo que estamos haciendo y como dice Camilo y nos unimos y nos escuchamos y fue muy enriquecedora tanto académicamente como espiritualmente y yo creo que tenemos que seguirla haciendo porque con la cantidad de miembros de avispa que hay en el mundo es muy difícil que encontremos una fecha en la que presencialmente nos podamos encontrar pero yo creo que virtualmente si podemos encontrar fechas en las que nos encontremos porque para todos es más fácil sacar una media tarde dos jornadas que sacar una semana para ir a Colombia entonces estos eventos virtuales debemos seguirlo haciendo sin que eso implique que no hagamos encuentros presenciales sino que digo es el virtual donde todos nos podamos encontrar y todos nos podamos volver a ver y hablar es muy chévere yo también estoy muy conmovido como dice Camilo emocionado de ver esto y pues esperando que el año entrante lo volvamos a hacer y lo organicemos y lo volvamos una cosa que se haga cada año tras año un salud para todos y feliz resto de año bueno y feliz resto de año sí salud y feliz resto de año y realmente muy grato muy grato poderlos ver a todos y interactuar con todos los mejores deseos para todos que bueno verlos a todos felicitaciones Camilo Juan Francisco y a todos ay Len hola écula yo estaba aquí haciéndole propaganda a tu casa aprovechando para que fueran allá la propaganda está aquí claro no 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 otra vez otra vez espera espera que ya que apliquen esa vacuna para que vean ya por lo menos ya por lo menos en el Reino Unido dijeron que iban a empezar la próxima semana a vacunar para ahí Juan Francisco y no me quitan el trabajo para que grabar y no me quitan y no me quitan y no me quitan